El teletón es un teletón muy importante para poder recaudar los fondos que nos permitan seguir sosteniendo las operaciones. Esos 15 millones de córdoba que se plantean en la mesa son los fondos requeridos para poder funcionar en los tres centros teletón durante un año de trabajo. Quiero recordarles que en octubre del pasado mencionamos que nos habíamos quedado sin recursos por las causas que mencionamos en su momento varios de los donativos que esperábamos no pudieron ser completados, además de que habíamos llegado al 80% de la meta. Y desde el mes de octubre el personal decidió no interrumpir las atenciones en los centros. Y el personal ha estado trabajando desde octubre pasado y hasta la fecha. En los centros teletón probó sin recibir ningún salario, pero dedicado a la causa para no dejar a los chavalos de San Pablo. Creo que llegó el momento en que necesitamos ahora sí la ayuda de todo el pueblo para poder continuar con esta causa. Bueno, mira, como te decíamos, el evento no va a traer artistas internacionales. O sea, el rubro de la traída de los artistas internacionales, aunque son invitados, no nos cobran honorarios, pero sí hay que pagar boletos, estadías y todos los costos que eso genera. Hemos logrado con el equipo de producción, además, hacer un evento con una menor dimensión en producción a montaje, a tarimas, luces, etcétera, etcétera. O sea, todo el presupuesto de esto se ha disminuido de manera elástica. Vamos a contar con un solo escenario que va a tener dos áreas de trabajo, uno de los cuatro escenarios que teníamos antes. Vamos a trabajar fundamentalmente en un evento para televisión. No vamos a hacer un área muy abierta para público. Vamos a tener público invitado, pero va a ser muy limitado. Vamos a trabajar sobre todo para el evento televisivo. El número de alcancías que vamos a distribuir en el país va a ser sobre todo en las zonas centrales, exactamente donde haya seguridad. Vamos a poner muchas alcancías en punto fino. El presupuesto se ha disminuido de manera elástica. No vamos a hacer algunas de las rutas que hacíamos, como la ruta universitaria, porque no están las universidades todavía, y algunas de las otras actividades que hacíamos. Sí, lo que vamos a trabajar con los artistas internacionales, los invitados que vamos a tener es un remix de las presentaciones de artistas internacionales que nos han acompañado en años anteriores, y muy probablemente recibamos saludos de ellos solidarizándose con la causa. Mira, es muy sencillo. Nosotros necesitamos los 15 millones de córdobas para poder operar en un año. Entonces, los gastos mensuales son alrededor de un millón y pico de Córdoba son un poco más de 30 mil dólares. Mensual es lo que requerimos para que puedan funcionar todos los centros. Nosotros tenemos, como bien decía ahí, tres centros. En este momento hay alrededor de 30 especialistas brindando atención en los tres centros. Y brindamos una cobertura de atención a 10 departamentos del país, que lo mencionaba el doctor, y alrededor de 17 mil niños y niñas con su familia, la mayoría que provienen de municipios alejados del campo urbano. La colecta de este año está dirigida para sostener los tres centros regionales de Teletón, los cuales están ubicados en Ocontal, Rigalpa y Chinandero. Y atienden a más de 17 mil niños y jóvenes con discapacidad. Crown Plaza, en el centro de convenciones Crown Plaza, y con la cadena de televisión nacional que siempre nos ha apoyado en este evento, vamos a tener el evento Teletón. Este año, ajustado en su formato, ajustado en sus circunstancias, pero siempre un evento de amor, de unidad, de transformación, un evento en que a pesar de las dificultades económicas que tenemos muchos, a pesar de los reveses que han sufrido mucho, será una oportunidad para no permitir que estas rehabilitaciones cesen y para apoyar este esfuerzo transformador de estas vidas que con el apoyo vuestro y el apoyo de vuestras familias se hacen posibles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!